Ozhan estaba furioso después de haber sido despedido de su puesto de director general. Ozhan, que golpeó a Efe con rabia, acabó en prisión. Esra fue detenida por estar involucrada en una pelea. Codo con codo, Esra y Ozhan, que se encontraban en prisión, tuvieron la oportunidad de enfrentarse. Ozhan dijo que continuemos con la terapia. Estuvo de acuerdo con Ozhan de Esra. La frase de Esra, amo tanto a Ozhan, acercó a la pareja. Ozhan se convirtió en la persona más feliz del mundo al escuchar esa frase. Ozhan, por su parte, estaba nuevamente inmerso en un trabajo de preparación. Ozhan iba a proponerle matrimonio a Esra. Aunque la relación entre Ozhan y Esra parece buena, existe la sensación de que algo malo sucederá en cualquier momento. Ozhan y Esra estarán juntos y comenzarán la lucha contra Efe. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.